Hay muchos temas interesantes, porque con vos hay muchas cosas bonitas que hablar. Usted sabe el cariño que le tengo, la admiración como persona. He sabido de muchas cosas que has vivido en tu vida, pero sos un hombre alegre, lleno de vida, con un espíritu alegre. Y a veces yo le digo a gente que te conoce y que la veo deprimida, le digo, mira, dan una llamadita a Giovanni Rodríguez para que sepan lo que es luchar en la vida. Hay todas las cosas bonitas que haces, solo cuando me metes ahí a este lado y esas cosas no me gustan mucho. ¿Cómo estás, Giovanni? ¿Todo bien? Pues, hey, muy bien, gracias a Dios aquí, disfrutando, compartiendo, viviendo y dando bien la suelta a lo que Dios nos permite hacer y aprovechando la vida. Contarle que Giovanni Rodríguez, a pesar de que él, bueno, pueden ver ustedes, él está en el silla de ruedas, nos ha representado a nivel internacional en tenis de mesa especial, donde ha ganado torneos internacionales en Europa, y ha quedado en puestos donde ha dignificado mucho a Costa Rica. Bueno, un aplauso a Giovanni por acompañarnos hoy aquí en Sincoplejo, para su esposa, que también le tenemos un gran cariño, su hijo, una amiga que hoy nos acompaña, para toda la familia, ¿verdad? Giovanni, en resumidas, ¿qué le diría a usted a esas personas que están ahorita deprimidas viendo el televisor, tal vez pasando el rato, viendo un poquito de música, pero que están pensando que no tienen plata, que no tienen esto, que tal vez tienen un carro, pero quieren tener otro carro. Esas personas que tal vez en estos momentos sí tienen pruebas más fuertes, como la pérdida de un ser querido, que ya vos lo tuviste, como un accidente, que ya vos enfrentaste a la vida, seguís trabajando, sos un gran profesional, un profesor universitario, un hombre de familia, ¿qué le dirías vos en pocas palabras? Pues es muy sencillo, René. En realidad, en algún momento de la vida, nos pasan situaciones, y nosotros creímos, o creemos, sentimos que la vida se acaba, y en el caso mío, yo me di cuenta de que lejos de acabarse, más bien empezó una vida más llena de bendiciones, más llena de experiencias, y de cosas increíbles que yo jamás iba a poder ver, que si en algún momento pasamos por una situación difícil en la vida, y sentimos que vamos a llorar, lloremos. Al normal sería no sentirnos mal en algún momento, por una situación, pero siempre y cuando eso no nos arrastre. Y eso, más bien, que nos dé la fuerza para seguir adelante, y demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de un montón de cosas. La lástima lastima, y no hay nada más terrible que tenerse uno mismo lástima. La lástima lastima. Oiga, apúnteme eso, apúnteme esa frase, ¿verdad? Apúnteme esa frase. La lástima lastima. Así es, y muchísimas veces nosotros como seres humanos dejamos de hacer cosas en esta vida, porque sin querer admitirlo, y de una manera muy solapada, nos tenemos lástima nosotros mismos. El número de la clínica, de la clínica de ontología que está en el costado norte, ¿verdad? Del hospital Calderón Guardia, ¿cuál es? 22, 57, 10, 70. Y lo recomiendo, de maravilla. A mi hija la tiene perfecta, a mi sobrina también, a mí también. Oiga, perfecto, perfecto. Es que el que sabe, sabe. Muchísimas gracias. Dice ahí por allá, Antibas, los de la M15, que el único problema suyo es que él y que está.